Bienvenidos a una nueva cápsula de contenidos sobre las declaraciones de intereses y patrimonio de la ley número 20.880. En esta oportunidad revisaremos la sección que se debe utilizar para realizar la declaración de los derechos de aprovechamiento de aguas y las concesiones que se encuentren a tu nombre. Para ingresar los datos que deseas declarar debes seleccionar la opción tiene. Si no tienes nada que informar debes marcar la opción no tiene y avanzar a la siguiente sección. Veamos ahora cuáles son los pasos a seguir para registrar los derechos de aprovechamiento de aguas. Lo primero que debes hacer es indicar el número de la resolución que otorgó el derecho y luego el año de dicho documento. A continuación en los campos siguientes se desplegarán listados donde deberás seleccionar cuál es la entidad emisora del documento, el tipo de derecho y la naturaleza del agua que se refiere a si es superficial o subterránea. Luego en caso que corresponda debes señalar en el campo de texto libre el nombre del albeo o cauce. Finalmente es necesario que precises el rol del expediente y la región en la que se encuentran ubicadas las aguas. Si no cuentas con todos los datos que es necesario completar puedes obtenerlos en la sección productos y servicios opción derecho de aprovechamiento de aguas registrados en la DGA disponibles en la página web de la dirección general de aguas del ministerio de obras públicas. Ahora bien si posees concesiones a tu nombre el proceso de registro es muy similar. Si ya informaste que tienes debes dirigirte a la de abajo seleccionar declarar y comenzar a llenar los campos disponibles. El primer campo es el acto que la otorga donde se debe indicar si se trata de un decreto o una resolución. Después deberás llenar los campos número y año y a continuación el servicio emisor. Si el servicio no se encuentra en la lista desplegable tendrás que seleccionar la opción otro. Una vez finalizado el ingreso de datos relativos al documento que otorgó la concesión tendrás que detallar el tipo de concesión seleccionándola desde una lista desplegable. Si no encuentras la opción que necesitas dentro de esta nómina puedes seleccionar otro pudiendo detallar el tipo de concesión de que se trate en el acápite antecedentes adicionales texto libre y voluntario. Finalmente para los casos en que las concesiones sean registrables deberás indicar el número de registro y año. Las acciones descritas en este vídeo guía deberán repetirse en tu declaración por cada registro de derecho de aprovechamiento de aguas y concesión que debas informar. Para completar este módulo debes hacer clic en el botón guardar ya que sólo mediante esta acción los datos ingresados quedarán guardados en el sistema. Esperamos que esta información haya sido de valor. Nos vemos próximamente en una nueva cápsula con más antecedentes e información para optimizar tu declaración de intereses y patrimonio. Contraloría General de la República de Chile. Por el cuidado y buen uso de los recursos públicos.